¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en Kingdom Gear 358 2D, chicos. Bueno chicos, después de reunirnos con Axel y Sion a la vez, estar en la torre de esta, como se llamaba la torre de reloj, pero que no me acuerdo su nombre de la ciudad, nos enteramos que Sion no puede utilizar la llave espada, o parecía que no le dejaban utilizar la llave espada. Entonces, ¿qué han decidido? Pues que Rosa y Sion vayan juntos y así poder recolectar todos los corazones que tanto Rosas como Sion tenían que recolectar juntos, por separado que diga. Así que vamos a hablar con Sion y vemos, chicos. Por cierto, donde estaba la torre de reloj era Villa Crepúsculo. Así que, let's go. Será mejor que trabajéis por tres, o esto se acabó por tres. Parece enfadado, ¿no? Agrava, Villa Crepúsculo, Agrava, Castillo de Bestia... Así que vamos allá, chicos. Vamos, let's go. Únete a Sion y recoge información sobre la cueva que hay en medio del desierto. Ojo a Visor, también color sin corazón de planta de fuego. Planta de fuego. Vale, tenemos que tener cuidado y tenemos que avanzar. Tenemos que ir a hacer misiones, ¿vale? Con Sion, vamos. Ahí estamos. Así que las órdenes son investigar una cueva esta vez. Sí, hay que dar una entrada oculta ahí mismo, vamos. ¡Guau! ¿Y cómo disteis con ella? Por casualidad, básicamente. Y más a alguien sospechoso, ya se dijo que los de seguirlo. Y a Sion llevó a la cueva, bien visto, por parte de esa. ¡Qué listo para explorarla! Sí, hay una puerta escondida por aquí, vamos. Pues nada, pues vámonos, ¿no? ¿Me saldrán? Sí. ¡Vamos! ¡Maldito sea! Golpea, 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 golpea. ¡Vámonos! Hay que golpear, golpeamos, 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 y golpeamos, chicos. Let's go. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y pum! ¡Catapur! Ahí estamos, grande. Bien volvido. Saltamos, golpeamos, y seguimos volviendo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vámonos, vámonos y vámonos! ¡Chum! Por lo menos nos ayuda un poco con la magia. Pero no basta para decir que... ¡Guau! Que solo están recogiendo corazones. Pero eso es lo que no tenemos que hacer ahora. ¡Coged corazones, chicos! O bueno, eso creo yo, ¿vale? Ahí, perfecto. Menos mal que tiene magia... Para aburrir y regalar. Sí, ¿eh? No hay que decirlo. Cogemos. Vale, poción. Vamos a curarnos. Luego no tengo sitio para los objetos. Nada, vamos. No salen bichos, así que peleemos. Let's go, let's go, let's go. Por cierto, ya puedo deslizarme por... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Gomnus! ¡Ahí! Por lo menos nos derribamos. Creo que estamos. ¡Ahí! Vale, perfecto. Maravilloso. Ahí, uno fuera y... Otro fuera. Vale. Pues nada, sigamos. Por aquí no parece que tengamos que revisar mucho. Todo hay que decirlo. Y ahora vamos. ¡Oh, no estamos solos! ¡Vaya! ¡Es Apu! ¡Los sin corazón! ¿Quién queres... ¿Qué quieres hacer? Como si tuviéramos elección. Acábanos con ellos. Entendido. Nada, let's go. Ahí, a los dos. Ahí. Ahí va, me pilló. Ahí, a otro. ¿Cuándo será? Por cierto, no lo sé. Pero bueno, da igual. Tenemos fuerza suficiente como para cargar. Pues lo creo. Ahí estamos, superamos. Y vemos. Se va corriendo. Ese mono. También lo vi la última vez. Eh, rosa. Mira. Se le debe haber caído. ¿De dónde habrá brillado algo así? ¿Qué te parece? ¿Deberíamos dejarla aquí? Tú decides. Sí. Puede que no tengamos ocasión de devolverla. Pero si la coges, tú... Si no la coges tú, otro la hará. Bien. Entonces supongo que la cogeré. Puedes resultar... Resulte útil. Vale. Se queda con una perla. De acuerdo. Dirijamos a la cueva. Interesante. Vamos a la cueva de las maravillas. Ahí está Sora. Recuerdos de Sora. Recuerdos de antaño. Bueno, tenemos que entrar, creo. Vale. Nos sale... Sin corazón. Y nos sale más sin corazón. Vale. Pum, 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 pum. Vale, pum, vale, vale, vale. Ya sé cómo utilizar el impulso. Ni tan mal, eh. Pum, pum. Así que a lo mejor podemos llegar a algún sitio más lejos. Salmina todos los sospechos. Pues nada. Nos vamos a salminar. Aunque ya aquí casi... Los salmine todos en la última. Ni con Astra. Ahí estamos. Está todo organizado. Bien. Perfecto. A ver si lo podemos... Investigar bien tranquilamente. Aunque me salgan monstruos. ¿Por qué se desmorona solo en esta parte del mundo? ¿Notas esto? Una corriente de... Una corriente. Debe haber una habitación al otro lado. Puede ser, ¿no? Hay algo más por aquí. Que yo sepa, por ahora, no veo nada. Así que, sigamos. Saltemos. Pasito sea. A ver, llega Diego, vale. Pero también hay que ser bastante, bastante... Avisor. Vámonos. Let's go. Sigamos, chicos. Lo siento si estoy en plan... Un poco más callado, ¿vale? Pero, guau. ¡Ey! ¿Qué te parece esto? Aquí está... Hay un agujero. Como si sirviera para meter algo dentro. Parece que es el mismo tamaño de la gema que había encontrado. ¡Tachán! Esta puerta antes estaba abierta, ¿no? Ah, mira. Salen cositas nuevas. Sí. Cositas nuevas. Cositas nuevas. Toma, he encajado perfectamente. Supongo que esto explica por qué, dónde lo encontró ese mono. Sí, estaba aquí en un principio, probablemente debería quedarse aquí. ¿Lista para investigar un poco más? Claro, ¿por qué no? Hemos peinado toda esta zona. ¿Y ahora qué? Adentrarnos más en la cueva. De acuerdo. Vale. Hemos avanzado algo. Al menos es algo. No os digo que no. Pero bueno. Cosas peores hemos visto, ¿vale? Vamos a pelearnos. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí. ¡Perfecto! Continuemos. ¿Nos han quemado? No, da igual. Tampoco pasa nada. Y bueno. Por aquí... Por allí hay un cofre, como habéis visto. Voy a ello. Me podía dejar de quemar, ¿eh? Me puede tocar mucho lo moral esto. ¡Vámonos! ¡Pum, pum! Otra vez quemado. ¿Cuántas veces me van a quemar? No lo sé. Todas las que quieran y más. Por lo menos hemos encontrado un segundo cofre. No os voy a decir que no. Así que es guay del Paraguay. Sigamos. Y vamos. Ahí. ¡Perfecto! Él me ha movido algo. Un poco, pero me ha movido algo. ¿No? Ahí. ¡Genial! ¡Brutalísimo! ¡Una Ultra Poción! ¡Oh! Pues nada. Vamos con una Ultra Poción. ¡Qué mal que chuta! Ahí. ¡Y ahí! ¡Perfecto! Aunque a lo mejor la Ultra Poción me debería haber guardado. A lo mejor, ¿eh? No os digo ni que sí, ni que no. Uy, casi. A ver si no me caigo hoy mucho. Espero que no. Espero no caerme. Vamos a esperar a que suba. Y ahora saltamos. Por lo menos está abierto el mecanismo. Subimos para arriba. Y vamos avanzando poco a poco. Pues lo creo. A ver lo que encontramos o lo que no encontramos. Ahí vamos. Ah, por cierto. Me tengo que acordar de eso. Que tengo el S. Ahí. Ya me han quemado otra vez. ¿Cómo no? ¿Habrá capítulo que me queme? Yo creo que no. Pero no así. ¡Pum! A su casa. Perfecto. A ver. ¿Qué es eso? Antes de la duda, darle un buen golpe. Vale. Hemos quemado algo. Así que, bueno. Es lo que hay. ¿No? Ante la duda, hemos hecho algo. Ante la duda. Pero bueno. Sigamos. Avancemos. Avancemos. Y podemos continuar. ¡Pum! Vámonos. Let's go. ¡Una poción! ¡Oh, yeah! Vale. Vamos a acabar con esto. Ya que estamos. ¡Pum, pum, 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 pum! Puede venirlo bien, ¿no? Por lo menos hemos acabado con uno. Ahí, bonificación. Vámonos. Ahí, bonificación. Falta uno. ¡Pum, pum, 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 pum! Y a su casa. Vale. Perfecto. ¿Me ha cogido el cofre? Sí. Hemos cogido el cofre. Así que avancemos. Y a ver lo que nos encontramos. Un segundito. ¡Uf! Hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Vale. Vale. Hay que saber investigar por estas zonas. Porque si no, apaga y vámonos. Let's go. Let's go. Let's go. Vale. Mirad. Aquí hay otro. ¡Ey, Rosa! Es otro de esos bloques. Sí. ¿Funcionará si le damos? Ya le da, pero... ¿Con magia? Vale. No. Este pone... Es que pone el número 3. ¿Vale? Puede que a lo mejor esté en el otro lado. Puede ser. O puede ser que este lado ya lo hayamos revisado y no hayamos visto el número 2. No. El otro lado es el 3. Que habrá que apretar el número 3. Por algo será. Pero por ahora es lo que hay. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Movamos esto. Y abrimos camino. Un lío. La verdad. ¿Cómo llegamos a la última vez que está ahí arriba? No lo sé. Sí, algo hicimos. Pero no me digáis el qué. Maldita sea. A ver, esto se abre. Pero la última vez lo que hicimos no llegará ahí, creo. Vale. Pues nada, nos caemos. Mirad, aquí está el número 2. ¿Vale? Así que, let's go. Ahí va. Ahí. Vámonos. Salta. Pum. Con todo lo que le da, se ha podido activar sin tener que revisar, ¿eh? Ahí. Sí, perfecto. Ahora a ver. Examinemos. El suelo está gritado. Sí, parece que fue construido hace una eternidad. Pues sí. Si tú lo dices... Hola. Otro de esos bloques. Prueba a darle. Vale, 2. Ahora tendríamos que activar el tercero, ¿a qué sí? Seguramente. Pero bueno, vamos a revisar todo esto un poco. Porque nos tocará volver hacia donde estábamos. Pero para volver hacia donde estábamos, tenemos que ir por otro lado, ¿vale? Ahí estamos. Genial, hierro. Y nos salen bostuitos. Pum, 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 pum. Perfecto. Aquí hay algo. Examinamos. Aquí no hay nada fuera de lo normal. Creo que hemos visto lo que teníamos que ver. ¿Quieres que volvamos? Claro. Yo creo que no. No hemos acabado de ver lo que teníamos que ver, ¿eh? Chicos. Del fuego. Vámonos para acá. A ver, ¿por qué voy por aquí? Porque es más fácil ir hasta aquí por aquí, ¿vale? Así que, let's go. Tenemos que activar el tercero. Y eso de que nos vayamos ya, no se lo cree mi harta de copas. ¿Vale? Mi harta de copas. Espero que no se vuelvan a salir los... Los estos. Lo diré. Los sin corazón. Simplemente por el hecho es que tampoco... A ver, solo te dan dinero y corazones. Pero que tampoco te dan algo específicamente loco. En plan de decir, oye, voy a conseguir todo esto. Es lo único. Vamos a esperar un poco. Sin prisas. Si vamos con prisas, malo. Porque al final nos caemos. Más en estos juegos que el movimiento, el control de la cámara. Pues decías tú. ¿Qué es el lado C? Pero bueno, poquito a poco. Avanzamos, nos movemos. Y vamos en busca del tercer cuadrado. Que como veis, todavía no hemos acabado la misión realmente. Pero bueno, cosas peores hemos visto. Vamos a golpearle. Y ahí estamos. A ver. ¡Wow! Ahora sí. Ahora sí. Esto es otra historia, eh. Vaya. Así que los interruptores eran para estos escalones. Veamos a dónde llevan. ¡De acuerdo! Como veis, cumplida parte de la misión. Ahora sí. Y ahora sí que tenemos que dar al monolito este. Para ir subiendo rápido. Vale. Cogemos. Abrimos la puerta. Y vamos a ver. ¿Llegaremos a esta de la lámpara? ¿A dónde está el genio? Puede ser. No os digo que no. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Entramos! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Sí, parece ser que hemos llegado a una zona donde... A donde puede que haya cosas del genio. Puede. Sí, mirad. Vale. Poción. Cogemos. Es otra poción. ¡Qué bien! Pues nada, investiguemos. ¿Qué es esta estatua? ¿Está sosteniendo una joya o algo así? Creo que es todo lo que podemos averiguar aquí abajo. Sí, no veo más puertas ni interruptores. Parece que la cueva acaba aquí. ¿Y cuál era el veredicto? Bueno, hemos buscado de arriba abajo. Basta por hoy. Vamos al casting. Al back. Me parece bien. ¿Completada? ¿La misión está completa? Pues yo creo. ¡Eh! ¿Quiénes sois vosotros, tipejos? ¡Oh, oh! ¡Ya te conozco! ¡Uf! ¿Habéis venido por la lámpara maravillosa, verdad? ¿Qué? ¿Qué lámpara maravillosa? No te hagas el tonto conmigo. Escúchame bien. Esta lámpara es mi propiedad. ¡Pitch! ¡Mía! ¿Entendido? Así que apartad de vuestras suicias manazas, Renacuahox. Pues nada, peleemos con Pit. No me esperaba pelear con Pit. La verdad es que ni me acordaba que peleaba con Pit. En este preciso momento, ¿vale? Así que, de locos. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y no me gusta nada esto. ¿Vale? Piro. 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 ¿Vale? Perfecto. No me acordaba nada, de nada, de nada que iba a pelear con Pit. ¿Vale? Pum. Peleemos, peleemos, peleemos. Lo golpeamos, lo golpeamos, lo golpeamos. No me acordaba nada de esta pelea, ¿eh? Increíble. Plutal, maravilloso. Acabamos con él. Mmm, gamberros. He buscado la dichosa lámpara hasta debajo de las piedras, y ahora encima parecís vosotros. No es justo. No. No es justo. Ho. He buscado la chanta. No, no. podemos quedarnos aquí. Sí, tienes razón. A prisa. ¡Wow! Lo hemos conseguido. Por los pelos. Bueno, supongo que ese era el tipo, ¿no? ¿Al que vemos a Ced y yo? Sí, Pete. Creo que ha dicho. Sí, no paraba de hablar de una lámpara maravillosa. Me pregunto a qué se referiría. ¡Eh, Rosa! Detrás de ti. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué ven mis ojos? ¿Estás bien? Sí, pero no parece hostil. Creo que le gustas. No me lo explico. Sí, yo tampoco. Ahí va, el genio. ¡Ostras! ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quieres saber quién soy? ¿Sí? Pues muy bien, marchando a una ronda de presentaciones. Me llamo Genio Antiguo de la Lombra, pero podéis llamarme por mi nombre de pila, chavales. Y esta es mi gran amiga, la alfombra mágica. ¡Es un placer! Esto sí, igualmente. Eh, venga, vamos a hacerlo mejor. ¿Por qué estás tan cabibajo? Te notas triste y azul. Créeme, sé cómo te sientes. No lo dudo. Bueno, ¿quiénes sois vosotros, chicos? Estos somos... Pasas. Cambia de tema. Pasaba por estos lares, a ver cómo estaba la grava. Y de repente la alfombra decide dar un garbeo y va y despega y dice que ha visto un amigo. ¿Un amigo? ¿Se trata de mí? Lo sé, ¿no? Está loca. Me apunto listo para el palique y recordar los viejos tiempos. Pero no tengo ni la más repartadora idea de quién eres. Seguro que mi amigo nuestro, alfombra... Es igual. Agra es una ciudad de ahí, ¿no? La misma ciudad de que mi colega Al. Cuando nos conocimos éramos prácticamente inseparables. ¿Inseparables? Sí, hasta que la alfombra y yo nos marchamos de vacaciones. Un minitoob mundial, por así decirlo. Pero nos empezamos a preocupar poco como le iría a Al. Así que pensamos en dejarnos caer, a ver cómo le va. ¿Estáis preocupados? ¿Acaso hay algo de lo que preocuparse? Pues claro, no es natural preocuparse por tus amigos. Me preocupaba, como le iría a Jasmine, como estaría la ciudad. Y cuando se mete algo en la cabeza, no sé cómo sacarlo. He probado martillazo, tenaza, dinamita. Bueno, no conozco a nadie llamado Al, pero... La ciudad no está muy bien. La están reconstruyendo. Cierto, no paran de caerles encima tormentas de arena. ¿Qué? ¿Por qué ocurren estas cosas en cuando me voy de la ciudad? Muy bien, apartaos un poco, magia. Haré este lugar solamente de nuevo. Tu amigo Al ha dicho que esto no es trabajo para la magia. ¿Qué ha dicho que...? Ha dicho que deben reconstruirla. Bienes, quienes viven en ella. Oh, bueno, si es la última palabra de Al, supongo que no hay más que hablar. ¿No vas a ayudarlos? Al ha dicho que nada de magia, ¿no? Me encantaría arreglar el lugar, pero hasta un genio ha de respetar los deseos de su amigo. Hmm, supongo. Deberíamos volver, Rosas. Sí. Aún así, dudo de lo que le importe una ayudita de nada. Adiós, tormentas. Ahí está, ahora la ciudad está a salvo. Y comprobarle menos a ver quién sois. Bueno, mejor dicho, ¿dónde estáis? Bueno, mejor dicho, ¿dónde estáis? Hacemos lo que podemos. Y comiendo, vivieron perdices y vivieron felices. Ah, ¿dónde te han enviado al final? A ese sitio que fuimos, ¿cómo se llamaba? A Grava. Ah, a la ciudad del desierto. Esta vez nos hemos tapado con un tipo de... ...lo más de interesantes. ¿Te refieres a Pizzi y a Genio? Genio está un poco preocupado por su amigo Al. Pero a veces hay que dejar que la gente se valga por sí misma. Genio está un poco preocupado por su amigo Al. Eso es cierto. Genio dijo que Al es su mejor amigo. ¿Qué quiso decir con eso? Es cuando tienes un amigo al que estás muy unido. Como de unido. Ya sabes, un vínculo más fuerte, más o menos. ¿Qué se siente tener un mejor amigo? No lo sé. No tengo uno. Oh. Eso es mentira. Aunque sea un bolo de spoiler. Isais, colega, ¿no era tu mejor amigo del mundo del mundo mundial? Pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Conseguimos la misión. Genial. Brutal. Maravilloso. 76. Día. 7-6. Pues nada, chicos. Con esto se acaba el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentad, suscribiros si no lo estáis. Compartid al video con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por... Pasad por mis redes sociales. Que me lo encanta. Y no me olvides. Y me queda mucho más que decir. Que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, en el siguiente vídeo. Con más y mucho mejor. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.